Vos, más sol, más café, más todas las temporadas de Los Simpsons. ¿Cómo la ves? ¡Con Antel! Porque hasta el 31 de diciembre, sumando 200 pesos por mes a tu plan Internet Hogar, tenés Disney Plus con lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Y Star Plus con las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo. Disfruta todo desde tu tele o celular con hasta 4 usuarios simultáneos. No te lo pierdas. Contratalo ahora en antel.com.uy. Antel, estamos para conectarte.